Antes de terminar el programa de esta noche del miércoles, quiero anunciaros ya que mañana jueves no hay programa, como viene siendo habitual, lunes, martes, miércoles y viernes. Los jueves se reserva la actualidad política con Antonio Romero y mañana, atención, porque hay debate a seis en principio. De hecho, se ha invitado a los candidatos de los seis partidos que concurren a las elecciones autonómicas, a los representantes, no a los número uno a lo mejor, quiero que entendáis esto, no queremos vender humo tampoco, pero sí a representantes de los seis partidos que concurren a las elecciones autonómicas. Pero queremos que se hable de la sierra, en clave de sierra, y eso va a pasar mañana a las nueve de la noche, en directo y solo a través de canal Sierra de Cádiz, que para eso es la televisión de esta comarca y queremos hacer una apuesta fuerte en estas elecciones autonómicas. Y ya en las municipales no os quiero ni contar. Así que mañana a las nueve de la noche, en directo, lo mejor que podéis hacer es dejaros de hermanos grandes, pequeños y de esto, y poneros la actualidad, la actualidad que manda, porque el domingo hay que acudir a votar, cada uno que vote lo que quiera. ¿De acuerdo? Pero mañana tenéis un debate que puede ser muy interesante para oír las propuestas que hacen a nivel de la sierra, ¿no? Los seis representantes, seis partidos políticos, serían PSOE, PP, Ciudadanos, Vox, Andalucía por sí y Adelanta Andalucía. Creo que no me he dejado ninguno fuera. Pues eso, mañana con Antonio, un debate que moderará Antonio Romero. Y ahora quiero anunciaros también que el día 12 de diciembre a las ocho y media de la tarde, en el Hotel Marqués de Torres Soto, hay un amigo o un señor de los pies a la cabeza, que se llama José María Pérez Gómez, que va a presentar la leyenda del dragón. Y estáis invitados a invitadas. Espero que no se presenten allí como la boda de Lolita y tenga que decir José María si me quiera irse. Pero vamos, yo creo que en el patio del hotel tiene capacidad para un buen número de personas y podéis acompañarles si queréis el día, el miércoles día 12, a partir de las ocho y media de la tarde. Pero antes de ese día ya está aquí José María Pérez Gómez con su libro, con la leyenda del dragón. Hay que ver con lo que habló su padre del dragón, de la peña. Y es que claro, él tiene que continuar con José María. Es una leyenda que tiene más de mil años. Muy buenas noches, amigo. Bienvenido al Club de la Buena Gente. ¿Eh? Buena gente. Si existe el Club de la Mala Gente, digo, pues aquí no será. Será en otra cadena. En el libro. Ah, en el libro. En el libro es que los enemigos de mis protagonistas son muy mala gente. Estamos hablando de los demonios. Está Lucifer, Bersebú, Lili. Que digo que hay que ver con lo que habló tu padre del dragón. Pues eso, hemos desarrollado lo que habló mi padre del dragón. Lo hemos convertido en personajes que están investigando eso precisamente. La bandera del reino taifa hace mil años era un dragón porque habían luchado contra los infieles del Islam. El que lucha contra la serpiente antigua en el libro del Apocalipsis es el patrón de Arcos, San Miguel. Y la serpiente antigua efectivamente es un dragón, tanto en el cristianismo como en el budismo, como en otras religiones. Y en todas las culturas tienen, separadas por miles de kilómetros, hay una fiera como esa a lo largo de todo el mundo. El dragón. Pero cuánto hay de reales y cuánto hay de fantasías, quiero decir. Hombre, todo está basado en hechos reales, José Antonio. No, no, yo pregunto. Eso está basado en el libro del Apocalipsis, en la bandera del reino taifa de Arcos, en un círculo mágico que hay en Arcos, que es una puerta hacia lo infinito, la contraportada. Ahí están las constelaciones tal como eran cuando se construyó el círculo. Y el círculo tiene una serie de rituales y connotaciones que si metes la llave en condiciones y la giras, con esos ritos puedes abrir la puerta. O irte al cielo o al infierno, depende de cómo utilices la llave. Y por eso creía mi padre que es el único círculo mágico de estas características que se conserva en Europa. Puede ser que la Inquisición tuviese miedo a que alguien metiese la llave y la girase al contrario. Y por eso se destruyen. Este se conserva gracia que lo pusieron, lo sacaron de Santa María y lo ponen como una piletilla de adorno. ¿Cierto? Es claro, yo me pongo la piel de los espectadores en su casa. Y dice ahí, este señor, José María Pérez Gómez, está presentando su libro, pero ¿cuánta hora de fantasía y cuánta de realidad o es una mezcla? Por eso te he hecho la pregunta, sabré yo perfectamente. Está el patrón, el libro empieza, vais a conocer los escenarios. Los escenarios son Arcos, Sevilla, Granada, Sanlúcar, Jerez, Chipiona. Y claro, el patrón de Arcos es San Miguel, pero a la vez es el patrón de Chipiona. Y a la vez también hubo una iglesia de San Miguel destruida en Sevilla. O sea, hay una guerra, cuando te vienes a dar cuenta, hay una guerra declarada. Y estamos en estas fechas actuales y unos pastores observan que tienen sus ovejas, que están sufriendo ataques de unos salvajes y creen que son niñatos y demás. Y hay un señor investigando con una camarita de fotos muy raro, con pinta de loco. Y es el que los va introduciendo. Y cuando te viene a dar cuenta y cuando pronuncia su nombre, se llama el tío, se llama Miguel. O sea, imagínatelo. Y sobre todo convencer a unos pastores de que los dragones se casan con un cebo de una mujer virgen. Este sería tu segundo libro, ¿no? Este es el cuarto. El cuarto libro, perdón. El cuarto libro. Es decir, que tú un poco sigues la línea también de tu... Por otro de rotero, pero sí. Sí, claro. Por otro de rotero. Porque yo soy más de películas y esto le he puesto sus diálogos, los personajes los desarrollados y hemos puesto personajes disfrazados de un modo u otro, pero leyendo el libro seguro que conoces a algún personaje. ¿Y el prólogo? El prólogo me lo hace José de la Torre, me lo ha hecho con mucho cariño y también se ha divertido. Porque una de las cosas, antes de que me hiciera el prólogo, yo le pregunté que si se había divertido. Y claro, se leyó el libro en dos días, claro. Me digo, pues, ¿quiere hacerme el prólogo? Y ahí lo tiene. Bueno, lo presentas el día 12. Sí. En los tres marques de Torre Soto. ¿Y a partir de ahí se pone a la venta o ya está a la venta? Ese mismo día va a estar el libro allí. Bien. Lo que estamos negociando, el precio final, puede rondar a los 15 euros, una cosa así. Muy bien. Dice la contraportada. Arcos de las fronteras es el epicentro de una guerra que se extiende por el mundo enfrentando a ángeles y demonios. Toma ahí el titular. Por eso te he hablado del club de la mala gente. Dice, basándonos en nuestros mitos, héroes y leyendas, hemos creado una historia donde el mismo patrón de Arcos, el arcángel San Miguel, cobrará vida y todo es posible hasta que los ángeles se enamoren de bellas arcenses que protejan la ciudad y combatan contra el mal. Único libro donde los ángeles se sienten atraídos por mujeres. ¿Es así? Esto mola. Pero bueno, ahora lo analizamos. Si lees hasta aquí, tienes un trozo de llave maestra para abrir ciertas puertas que comunican con otros mundos extraordinarios. Esto dicho así, es que te invito a leerte el libro en dos días. ¿Cómo has hecho...? Cada párrafo, lo cojas por donde lo cojas, te invito a que puedas leer cualquier párrafo y trato de hacerte un gancho para que continúes leyendo el libro. El libro podría ser mucho más gordo, pero yo cojo, tengo mis ideas y después le voy quitando, le voy quitando y ahí lo tienes, el resultado. Una condensación de todas mis ideas, que podría dar para tres libros, pero lo he dejado ahí, de momento. Me parece bien, así yo creo que está bien, ¿no? ¿Hombre, claro. ¿Cuántas páginas tiene, José María? 100 y pico. 100 y pico. 100 y pico. 100 y pico. 100 y pico, no está mal. Mira, me ha dicho, abre por donde quieras. He abierto por la 97. El camarero entra en escena y pregunta, ¿se van a quedar a almorzar? El camarero. Leonor, ¿qué nos recomiendas, el camarero? Hoy tengo unas patas de chivito al horno que están muy buenas. Miguel, lo suponía, dale tu copa al camarero y que se la beba. Dice, es que aquí me pierdo. ¿A hija? Sí, haya. Haya. Ese es el ángel de la guarda. Bien. Camarero, también tengo tu cordero. Están jugando, en un juego de palabras, el chivo, el diablo y el cordero, el cordero de Dios. Ah, amigo. Pues todos están con el juego de palabras. Ya sabía yo que... Vale, ¿puedo hacer spoiler? Me voy a la última página. Me voy a la última página. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mamón! No, tú has dicho que puedo abrir por donde quieras. Sí, hombre, claro, puedes abrirlo por donde quieras, pero la última... Sería lo que ha dicho él, sería un pedazo de... En fin. Bueno, dice, mira, no, en vez de irme a la última página, mejor os compráis el libro y lo leéis. Dice, en su primer libro, La Basílica de Santa María, captada por la cámara de José María Pérez Gómez, aparece una de las pocas fotografías que existen del... Mirad, ¿se dice? Mirad, de la Mezquita. De la antigua Mezquita Arces. Sí. En historias y leyendas de Puerto Serrano, rescata antiguas historias para que no caigan en el olvido, haciendo un recorrido desde los tiempos más remotos hasta el presente más cercano. En 2017, publica Las uñas de León, que ya lo entrevistamos también en el programa, metiéndose en la piel del estratega de los reyes católicos, don Rodrigo Ponce de León, que publica a modo de guión de cine, siendo este su trabajo más conocido hasta la fecha, acercando a las poblaciones de Arcos y Marchena a un posible hermanamiento, que esto está ahí también en el aire y ahora lo comentaremos. Con la leyenda del dragón, ha realizado una investigación de nuestros mitos más antiguos, resucita a los personajes más conocidos, queridos y odiados de la historia de España, situándolos en una misma línea de tiempo y bucea recopilando antiguos rituales mágicos que se habían olvidado. Esto es el hermanamiento con Marchena. ¿Cómo va, Jorge María? Pues de momento nosotros lo dejamos ahí, lo lanzamos. De Marchena vienen gente también intelectual, han venido aquí a Arcos, nos contribuyen con sus cosas, también tienen sus intrigas históricas y demás. Pero, hombre, lo hemos dejado en manos de los políticos y ahora están en campaña electoral. ¿Podría ser un buen momento para que lo retomaran? Porque hay mucha gente que piensa en lo mismo que tú. Es que tenemos desde 1431 hasta la fecha lazos de sangre. Y en la batalla, en el campo de batalla, cuando hemos hablado, cuando fuimos investigándolo, pues resulta que iban juntos. Me llamaron de Sevilla, la asociación cefarad, y cuando tuvieron que dar cuenta me estaban comunicando algo que sospechábamos, que la judería de Arcos era la más importante de la provincia de Cádiz. Y es que los Ponce de León tienen una amonestación de los reyes porque los nietos y demás se están casando con cefarditas. Y hay una protección, o sea, claro, normal que la judería de Arcos sea muy importante y Marchena. Y que también Don Rodrigo en el campo de batalla llevaba a un pueblo nómada que se estaba introduciendo y que mucha gente desconocía que en el XV ya estuvieran aquí los gitanos rondando y como escuderos de armas y llevando el avituallamiento de las tropas de Ponce de León. Normal que en los territorios de Ponce de León, Marchena, Utrera, Morón, Arcos, Chipiona, Rota, Cádiz, el puerto de Santa María, normal que sean hoy cunas del cante, cosa que mucha gente se había quedado ahí y no lo había visto, no lo había analizado. Pero son, todo lo que te he dicho, cunas del cante. ¿Y viene de ahí, de lo que acabas de explicar? Creemos que sí, es una hipótesis muy fuerte, ¿no? Y tanto. Yo cuando estudiaba me encantaba la historia, de hecho era una de las asignaturas que mejor se me daba, pero dejando esas batallitas al lado que luego por el pinganillo me dicen no me interesa tu vida porque ellos son así de guay, ¿sabes? Los compañeros. Bueno, claro, bueno, total, que me gustaba mucho, ¿no? Y se me daba bien y ahora me quedo embelesado escuchando a José María, porque claro, eso es historia, al fin y al cabo. Y como tú la cuentas, porque también no es lo que cuentas, sino como lo cuentas, es que me atrapa. ¿Sabes tú una cosa que mucha gente no sabe? A mí no me gusta leer, ni me gusta escribir, soy un gamberro, pero tengo que tener un poquito de memoria, me pongo, y tardo en escribir un libro como ese, he tardado nueve meses. En el de Ponce de León tardé 20 años. Voy yéndote aquí y allí. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Vamos a ver, tú no tienes un buen memoria, tú tienes una CPU aire, yo qué sé cuánto, tiene una capacidad infinita, porque vamos, empieza, yo no sé de dónde saca tantos datos. Y los nombres se me quedan. Y los nombres. Y a lo mejor tú me dices una cosa que a mí me importe, mira, hasta de número, un teléfono, si yo te tengo que llamar y me interesa, me quedo en nada de tiempo. Oye, pues eso es un don, ¿qué quieres que te diga? Porque yo no me acuerdo ni de lo que he almorzado. No es un don, es que como lo tienes que utilizar, o igual se te olvida, no te puedes perdonar que tú pierdas ese dato. Entonces, haz un esfuerzo porque no se te olvide. No, pues yo te digo que es un don porque yo no me acuerdo absolutamente de nada. Menos mal que tengo unos compañeros que ya se encargan de recordarme. Claro, si tienes compañero y que confía en la agenda y quien quiere que te diga, para eso están. Total, esto lo ha escrito, este libro lo ha escrito José María en nueve meses, tiene prácticamente un parto. Sí. Pero, ¿pero nueve meses con sus días y sus noches o...? Hombre, yo cojo y empiezo, me entusiasmo, llega un momento que me bloqueo, lo dejo, a lo mejor me tiro tres días a una semana que no escribo nada y igual llega un día y me escribo cinco o seis folios juntos. Después lo miro otra vez y dice, este párrafo sobra, esta palabra sobra, esta la cambio por esta, esta, y le añado esto. Y lo ve dos o tres veces. Después soy tan cafre que le hago a mis amigotes que se lo lean a ver si le gusta. Hombre, lo suyo, ¿no? Tienes que pedir opinión. Y después le pido que me hagan el prólogo. Ya que estamos, ¿no? Léetelo y ya que estamos, hazme el prólogo. Pero es curioso porque ¿quién te va a decir a ti que ibas a terminar escribiendo libros? Claro, tú sabes mis comienzos con ustedes aquí al principio. Y toda la gente que te conoce, ¿no? Y fijo, se van a llevar por el cuarto. Por el cuarto libro. Y la revista. Y colaboraciones con mucha gente. El pía, el pía. Sigue piando. Sí, ahora mismo en blog. No en papel, pero sí en blog. Y bueno, en papel ya... Y me puedo dedicar a eso. Tengo un poquito de más tiempo porque eso es una completa diablura. No es otra cosa. O sea, pensar en San Miguel, en los diablos, el carácter de los demonios de cada uno. Y no penséis que los demonios son más divertidos que los ángeles porque los ángeles aquí... Sí, hombre, aquí, cuidado, cuidado. El único libro donde los ángeles se sienten atraídos por mujeres. Esto tiene que estar divertido. Muy divertido. Pero para colmo, tú imagínate cómo puede castigar San Miguel a unos demonios. Y además es también misericordioso. Y tienes que tener en cuenta que Lucifer es hermano de San Miguel. ¿Y me dices? Claro. Pues imagínate una guerra entre hermanos. ¿Qué va a pasar ahí? Y hay su reto. Hay una escena en Sierra Valleja que se ven los dos antes de guerrear y demás. Y pastan algunas cositas que es muy interesante. Pero... Para que te hagas una idea. En San Lucas había un culto, había un templo a Baal. Baal, para muchos es un demonio porque se sacrificaban niños en honor a Baal antes de entrar en ninguna guerra y demás. Pues allí he puesto el cuartel de los malos. Y... Y ellos brindan con vino blanco y le explicamos el porqué. Y los buenos con vino tinto. Y una de las perrerías que le hace San Miguel a los malos cuando los atropella, cuando los coge y demás es hacerle beber vino tinto del bueno. Imagínate tú los malos diciendo no, no, no. Y nosotros, hombre, ¿cómo que no me ha bebido? Te va harta. Yo la conclusión que salgo es que entonces en Arcos y en el entorno hay muchas historias que ignoramos, que desconocemos y que... Hombre, esta juega con la fantasía. Pero te ha basado en hechos, como he dicho, entre comillas, hechos reales. Ya sé que juega con la fantasía pero que en verdad hay mucha historia en las calles. Por ejemplo, él sale ahí y es verdad, pillado de otros libros, de más que demás, por primera vez vais a ver el rito del círculo mágico y os vais a quedar sorprendido. Pero claro, como yo me lo tomo a broma, pues uno dirá, ¿será cierto o no será cierto? Ya me veo yo a alguna gente haciendo el rito allí en el círculo. Según lo has explicado, digo, yo voy a ir a hacer eso de... Yo creo que sí. Lo confieso, la verdad. Y ahora, para publicarlo, tú te lo comes, tú te lo comes. ¿Cómo va el tema? Ya, pues hemos visto cómo funcionan las editoriales y que quiero que te diga, ya mi padre me avisó en su momento y yo pues, como tengo algún dinerillo ahorrado, pues puedo permitirme el lujo de preguntar y precisamente aquí tenemos imprentas que pueden publicar ese libro. Precisamente la imprenta que me lo va a imprimir lleva el nombre del protagonista del libro y todo queda en casa. Y también hay un distribuidor muy bueno, que también lo conocemos todo el mundo, que es Camachito. O sea, todo queda en casa y estamos a tiro de piedra y lo puedo coordinar. Como me parece genial, la verdad. Muchas veces no hay que buscar fuera lo que tienes aquí. Y además son grandes profesionales, porque fíjate, eso es una maqueta, no es el acabado total. Le falta todavía, que está en trámite, el ISBN, que lo tendremos mañana pasado. Ya tenemos el depósito legal y ya vamos funcionando. O sea, todo está parado, nada más que para ponerle dos numeritos. Pero vamos, de aquí al viernes. ¿Qué me parece genial, José María? Y ya este es el cuarto y ya pensando en el quinto o de momento vas a parar un poquito. Voy a descansar un poquito y ya conforme vaya esto lanzándose, sé que tengo otras ideas por ahí en mente y ya veré lo que hago. No, si tú por ideas no son. Si tú, en todos los fregamos. Me gustaría, lo he pensado así, pero no lo he desarrollado todavía, meterme con un poquito de nuestro pasado. ¿Tú te acuerdas los personajes que había antes en Arcos? Pues yo me acuerdo de nuestros amigos, el Raspa, el Machín, el Clodo. ¿Tú te imaginas hacerle un homenaje a esos señores? ¿Tú te imaginas que el Raspa, que decía que era policía secreto, que fuera verdad? Cuando él se montaba en el autobús, señalaba el periódico, decía, este es el asesino. Iba con su camarita de foto, la camarita del gusanito, que salía el gusanito, las gafas esas. Esos son personajes que me dan también para hacer un homenaje o algo. No lo sé si me voy a meter por ahí o por otra cosa, porque de momento estoy volcado en esto. Pero sí sé que lo que estoy diciendo es una buena idea, porque la gente recordaremos a esos personajes. Pues sí. Tú también eres un personaje. Igual alguien escribe un libro sobre ti, porque da para un libro, José María Pérez Gómez. No, cuidado, lo estoy diciendo en serio, completamente en serio, de verdad. No estoy bromeando. Igual, quién sabe, si alguien se anima y escribe sobre José María Pérez Gómez. Puede ser. Sería una trilogía, por lo menos, ¿no, José María Pérez? Hombre, date cuenta que hemos hecho una investigación, lo tienes ahí y lo vas a poder poner el documental La gran aventura de Tariq, con la aventura, un proyecto que tenemos, el proyecto del puente, que ya te comentaré más adelante cómo funciona el proyecto del puente, desarrollado por Ángel Rodríguez Buzón, sociólogo de Borno, todo el mundo lo conocemos aquí. Y hemos estado en Marruecos desarrollando el proyecto. José Inalén Gendawi nos ha ayudado mucho en el documental La gran aventura de Tariq y ahí lo tenéis. Por primera vez vais a ver dónde realmente fue esa emboscada que algunos decían que no existía, dónde está y vais a poder ver hasta castillos que tampoco existían. Ahí está, grabado en ese documental La gran aventura de Tariq, que fue muy importante porque cambió la historia del mundo. Y lo tenemos tan cerca y tan olvidado que nadie había echado cuenta de que el Guadalete, la Junta de los Ríos, más para arriba, 40, 50 kilómetros más para arriba, hay otra Junta de los Ríos. Y ahí no digo nada porque lo vayas a poder ver en el documental. Por todo esto, efectivamente, los islámicos habían sacado Medina Sidonia y subieron para arriba y hay calzadas y hay escarabuzas. Pero hay un lugar muy propicio donde hacer esa emboscada. Y aparte, estamos hablando de que un número reducido puede con 100.000 godos, con una horda buena. Y hay su estrategia y demás y lo explicamos en ese documental. Además, Hussein es una pieza, es un nombre muy importante porque Hussein ha podido traducir las órdenes de Musa a Tariq a través de la Universidad del Cairo. donde la han asesorado porque él es de la Universidad del Cairo. Al azar. Pues veremos ese documental y le hablaremos con los protagonistas en otro programa del Club de la Buena Gente. Esta noche ha tocado hablar de la leyenda de mi libro. De tu libro. Ahí está. El día 12 miércoles se presenta en el hotel Marquez de Torres Soto en el patio. En el patio. Eso es. Y pues nada, si queréis asistir, invitados estáis o hace falta invitación como esto. Estáis todo invitado, hombre, por supuesto. O aseguro que no vamos a echar fuego por la boca ninguno. Bueno, fuego por la boca puede que echen mañana a las 9 de la noche en directo debate a seis invitados están los seis representantes de cada partido que concurren a las andaluzas. Si no se portan bien te doy permiso para que los echen. ¿Qué? Ah, no, si yo no, verás que yo. Si van a echar fuego por la boca aquí te van a quemar plató. Pero no, de Lidia se encargan a Antonio Romero en el otro plató. El mío me lo dejen tranquilo que está muy bonito. Que movilador ha hecho un trabajo exquisito. Pero eso es a la mañana en directo a las 9 de la noche no os lo perdáis porque, hombre, van a tratar temas de la sierra que es lo que nos interesa al fin y al cabo no lo que pase 500 kilómetros más allá nos interesa lo que pasa aquí aquí en la sierra. Pues eso mañana en directo a las 9 de la noche. José María, nos vemos muy pronto para hablar de ese documental para hablar contigo y con las personas que participan. Te va a encantar porque el documental ha provocado reacciones unas positivas y otras negativas y encantado porque tenemos un equipo de gente muy experta. Yo no es que sea un gran experto pero la trayectoria que tengo todo el mundo me conoce y cómo he podido hacer que unos amigos que no se conocían entre sí y que se coordinen y uno saca una cosa otro otra y yo doy unas ideas y aportamos y entre todos hemos sacado todo eso que hemos podido sacar a la luz. Qué bien. Bueno, lo veremos. Lo veremos y hablaremos con los protagonistas. Hoy agradecerle a José María que haya estado con nosotros en el Club de la Buena Gente con su Leyenda del Dragón, La Leyenda del Dragón, el nuevo libro de José María Pérez Gómez. Esto que es una maqueta que todavía no está cuidado. Bueno, lo podemos abrir y funcionar el libro pero vamos que no está rematado como debería de estar. Le falta el ISBN y poco más. Muy bien. Y el día 12 tenéis la presentación en el Hotel Marqués de Torres Soto a las ocho y media de la tarde. Amigo, no te digo adiós, te digo hasta pronto porque total no me gusta volver a ver. Bueno, está en mi casa. Tú sabes que yo comencé aquí hace más de 20 años pero claro, cuando esto estaba, estos estudios estaban en otra... Sí, señor. ¿En Villamartín? Correcto. Un compañero de los medios que tiene ya... ¿Algunas batallitas? Bueno, más de una, ¿no? Sí. Con más de un dragón has lidiado tú también. Sí, también. Pero ya en otros aspectos, en otra época y durante unos años pues esto que tú sabes hasta me tenía... Cuando tenía que correr era cuando tenía un trabajo bueno. Y encima mis jefes me asustaban curiosamente cuando yo estaba en la costa una cosa inaudita de que tus jefes te asustaran hacer lo que tú consideras un trabajo malo pero resulta que no y además tenemos que hacer hasta investigaciones. Claro. Pero eso al final vendía, ¿no? Claro, yo estaba de freelance. Ya, por eso. Entonces no tenía más remedio. En fin. Un día hablaremos de todo eso, José María. De momento tus libros y tus documentales. Difícil porque hay cosas que se pueden contar y otras que no. Para eso teníamos nosotros una asesoría jurídica, ¿eh? No me extraña. ¿Cómo? Yo lo grababa todo y después la asesoría que se la apañara si se podía publicar o no. Ya, ya, ya. Bueno, pero todo es negociable. Tú no te preocupes que... Por cinco euros ¿qué contaría, José María? No, hombre, vamos a ir. Tú sabes que por dinero no es. Estoy contando la vida secreta de San Miguel, el más grande de los guerreros. Si San Miguel se enfada conmigo, ¿tú qué crees que va a ser conmigo? Nada bueno. O igual Lucifer. Peor me lo pone. Nada es lo que parece. Bueno, total, sí. Cuando le te lea eso, nada es lo que parece. Si aparece flotando en el lago, pues ya... ¿no? Bueno, no sé. Buscaremos los culpables. No te preocupes. Indagaremos. Ahí, ahí. Tú investigaremos. Pero bueno, no se sabe quién va a aparecer antes flotando. Si tú o yo o cualquier... Está la cosa muy... Nada, a José María, muchas gracias por su visita. La leyenda del dragón el día 12 a las 8 y media en el Hotel Marqués de Torresoto. Lo presenta José María, presenta su cuarto libro. Y mañana, lo he dicho ya, pero lo repito, debate con Antonio Romero como moderador con seis. Tiene que lidiar nada más y nada menos cada uno de su partido. Pero mañana a las 9 de la noche en directo no lo perdáis. Y nosotros volvemos el viernes y ya estamos trabajando en ese programa que espero que os guste a partir de las 9 y media de la noche. El día de hoy no ha quedado mal. Hemos tenido a Juan José Cozal del Castillo, DJ, de Prado del Rey, 26 añitos, 56% de discapacidad y por eso ha visitado el programa porque él dice, José Antonio, el día 3 de diciembre se celebrará el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Me gustaría contar mi historia y me gustaría hacerlo en tu programa y que todo el mundo viera que somos gente normal de carne y huesos ni más ni menos. Y digo, pues muy bien. Invitado estás José María a presentar su libro y con Manolo Canto en la sección de Naturaleza hemos estado con Cristóbal Yuste que es pastor, hemos estado en Menaocaz y hemos conocido mucho sobre su historia. Y ya os adelanto que muy pronto en la sección de Manolo Canto hablaremos de setas, de cuántas variedades, por ejemplo, existen registradas. Hay unas 800 aproximadamente entre hongos y setas. Cuidado que eso ya lo explicará Manolo la diferencia entre hongos y setas y tal, pero será ya en la siguiente sección. La de esta noche no ha quedado mal, la de nuestro amigo el pastor. Hasta el viernes a las 9 y media y si no podéis esperar para volver a ver el programa de esta noche que se vuelve a repetir en TDT pero también lo tenéis en YouTube y en nuestra página en Facebook a cualquier hora del día. Hasta el viernes que seáis buenos y buenas. No conmigo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.